La gente de Copsol, ¿no? Está sumando 10 puntos, Carlos Stey, con este empate, y Copsol suma 9. Y esta es la victoria de Iacuabamba, ¿no? Este es otro partido con goles. Ahí estamos viendo el marcador, 4 a 3 de Iacuabamba. El primer gol lo hace un lateral. D'Angelo Valencia, el lateral derecho. Así como Marlon Ruiz Díaz hace goles en Chavelines, ayer no hizo. D'Angelo aparece para marcar este gol. También aparece para marcar. Pero lo va a empatar el Pirata. Lo va a marcar Axel Campos. Axel Campos hace un doblete el día que juegan. Este partido es el jueves. Va a marcar también nuevamente el elenco de Iacuabamba. Acevedo, segundo Acevedo. Un buen jugador, Trujillano. Sí. Va a marcar el segundo. Enriquelme Trujillano. No. Así nos dijo la otra vez. Es Guarano, así, sí. También le mandé su viaje. Claudio Velázquez. Así es, el Carioca. El Carioca. Pero él me dijo, le dicen, yo no le digo. Ajá. El Carioca Velázquez, que llegó al Perú a jugar en José Galvez, me parece de Chimbote, allá por el año 2008. Después pasó a la Alianza Lima. ¡Ay! ¡Mira ese penal que se pierde Zeta! Una pena. Le está costando hacer goles a Zeta. Sí. Y ahora vamos a ver un penal también, ¿no? En contra de Iacuabamba. Y va a marcar este buen jugador, Vega. Sí, Níger Vega. Níger Vega, muy buen mediocampista. Y va a aparecer... Todavía faltan goles, ¿no? Porque va a marcar otro gol más campos. Julio Carvajo también anota... Dos goles anota Carvajo. Ahí vamos a ver. Acompaña, ¿no? La jugada para anotar. Un Pirata que termina apretando a Deportivo y a Coabamba, que en la Copa Bicentenario lo eliminó Manucci, que juega mañana contra Grau. Lo goleó 3 a 0, pero había eliminado por penales a Universidad San Martín. Y Pirata eliminó a Cienciano. Por penales también. En la Copa Bicentenario, por penales. Ahí está el cabezazo de Carvajo. Antes de gol de Carvajo había hecho un doblete, decíamos Axel Campos, en el elenco de Pirata. No le alcanzó al final. No le alcanzó al final para poder empatar el partido, pero logró ganarlo ya Coabamba. Ha tenido muchos goles, ¿ah? Sí. La profesora está impecable hoy, ¿eh? Y así está la tabla de posiciones. Con el triunfo ayer de Aurich...